hola saludo amigos cómo están bueno parece de que por más que la oposición trató de llevar ahí a sus abogados supuestos abogados que en realidad esta gente no saben dicen ellos que interpretan la constitución cuando todos sabemos que la voz del pueblo es la voz de dios señores no importa lo que pase no importa que haya un papel este tipo de personajes que son pagados por estos partidos políticos que ya tuvimos ahí la oportunidad de ver a un supuesto abogado que llegó a hacer el ridículo llegó a dar ahí su discurso un discurso barato que en realidad el pueblo salvadoreño ya no les cree a este tipo de personajes y para demostrarles el pueblo salvadoreño se presentó ante el tribunal supremo electoral para demostrarles a este tipo de personajes que con el pueblo no se juega pero vamos a ver lo que le responde walter araujo a este impresentable abogado que quiere llevársela de listo él se cree que se sabe la constitución revés y derecho y quería que el tribunal supremo electoral no aceptará la inscripción del presidente bukele vamos a ver todo lo que le responde walter araujo a este impresentable cholero de partidos políticos que quieren llegar al poder y son de oposición que solamente llegan al poder a saquear al pueblo y a estorbar no llegan a solucionar los problemas del pueblo salvadoreño vamos a ver el siguiente vídeo pero hay otro pobrecito que ha sido el gran perdedor por favor fotografía número 3 y se nos dice quien está quien estará perdón quien está de acuerdo a que se haga un homenaje quien está de acuerdo a que se haga un homenaje este abogado por su excelente labor que abrió la puerta a esta gran fiesta soberana un monumento a su honor que diga el tiro por la culata más grande del mundo lo hice yo el pobre doctor pedo así le llaman ahora en el calor popular por eso es que le han hecho un meme el pueblo el pueblo con sus memes es muy sabio es muy la fotografía número 25 por favor maricarmen si es tan amable hoy le dicen a este señor don pedo porque se pone a decir pedo 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 no es inconstitucional pedo pedo y se convirtió don pedo y vino bar simpson y le dijo don pedo ya se inscribió el presidente ahí lo tienen al pobre señor este y ese tiro por la culata lo produjo él porque él él el tipo de este doctor pedo vino y quiso quitarle la ciudadanía a una salvadoreña el asunto es que foto 14 ellos fueron a dejar un montón de demandas cientos decenas de demandas contra la inscripción del presidente y saben que para su tristeza borgojo ya la rechazó diario el mundo aquí está la cobertura tse rechaza peticiones de no inscripción de bukele ante nueva solicitud de abogado esa y otras más todo esto trajo consigo una frase importante yo los leo a ustedes y el señor hoffman la cuenta de hoffman strozner nos dice se perdió este pobre y refiriéndose al loco este del doctor pedo se perdió entre tanta teoría hablando de inconstitucionalidad normas pétreas etcétera se le olvidó como a muchos que la constitución es el pueblo porque es el que tiene en su mano el poder del voto ahí reside la democracia no en grupitos que pagan abogados para engañar al pueblo el pueblo es la constitución y todo se ha hecho en base a la jurisdiccionalidad en base a los principios de legalidad pero la constitución y la reflexión de este amigo en esa cuenta de hoffman strozner esa cuenta lo que nos dice es una realidad es el pueblo la constitución es el pueblo el que ejercita su soberanía su su soberanía en su forma más elemental de la democracia el plasmar su decisión en una boleta electoral y decir quiero que ese sea mi presidente quiero que estos sean mis diputados pero bueno hubo un otro gran perdedor el día de anoche y lo seguirá haciendo desde hace días viene siendo perdedor fotografía número 16 yo puse este tweet el día de ahora dice así le dice así javi simán pelón mala onda nayib bukele reelección cinco años más como mínimo de andar como cuche errante por el mundo autodesterrado por tus propios actos y malicias condenado a sentir el desprecio de la más amplia unidad de nuestro pueblo y tierra que te vio nacer aquí te dejo una receta javi simán para estos sensibles momentos para esa cagazón le tenemos la solución este individuo al que acabo de hacer referencia ese es el conductor de todas las desgracias que han intentado descarrilar este proceso de transformación se rumora fuertemente que los dineros que salieron para financiar las pandillas tienen un nexo directo con este individuo la evasión de impuestos el utilizar las leyes salvadoreñas para beneficio propio es otra característica que lo anda y lo tiene huyendo a este individuo él es el que patrocina él es el que le pagó y buscó candidato para arena candidato que quiso que era el de sumar a luis parada él es el patrón de todos ellos hasta del frente él es el único financiista que queda vivo en el país el único financiista de los mismos de siempre que sigue financiando el pasado y sigue tratando a todas luces pero por eso le digo sufriste y te fue muy mal pelón mala onda no